Un día como hoy Dije voy a poder con todo, nadie más puede juzgarme, yo solo Estoy muy perro, al cuello voy a muerte, muerdo Agarro por los cuernos al toro, me levanto como una persona más sin alma De esas que sobran, que cobran poco y mal, a veces matan más las palabras que las balas Por eso en la recámara está el callar, hallar la verdad puede ser un cuento chino Mi realidad, mi vida siempre fue barrio camino, allí es donde he conocido a mis mejores amigos Y ahora te jodes porque sigo siendo fiel a los míos, yo no me lío por vicio Tengo claro quién de mí quiso sacar beneficio Y ahora mi oficio es este y por mucho que me cueste y esté sin pasta Tengo que mantener un prestigio, cada día más recio, la muerte tiene un precio Todo lo que empezó acabó por el mismo motivo Mi puto egoísmo llevado al extremo, por eso me quedo en un quiero y no puedo Llevo mucho tiempo dando por el culo y me considero bueno a tu lado, eso seguro Yo solo rapeo locuras, mira mi vida que espera, si de niño crecí rodado de mentiras, de putas y mierda De putas y mierda De putas y mierda De putas y mierda Si de diez cosas que hacemos solo contamos con una, sabemos que la muerte no espera y que la vida es dura Y que pura, ya no queda persona ninguna, pero alguna habrá que merezca la pena, esa es la duda Si de diez cosas que hacemos solo contamos con una, sabemos que la muerte no espera y que la vida es dura Y que pura, ya no queda persona ninguna, quiere saber lo que me cuesta, saber que nadie presta ayuda Y que ni que ni que va tener miedo, no queda directo Y que por eso es una, a ver si de tres cosas que venganато Y que pura, ya no queda aungo Hasilfear el ser que es una, a ver si es una, a ver si la muerte no fuera Y puedes bajar, la muerte no geliyor Los prestadores no porque la muerte no escribamos Y que es una, a ver si es una, a ver si es una Gracias por ver el video.